Acompáñeme maestro A to tumba de ordeñar, a soga de cuero curti y a carne frita en pollero Huele a pasto remojado por el rocío mañanero Agüita de manantial y a barro de los esteros Este golpecito criollo adornado con melodía le gustan los parranderos Al viejito, a la señora y hasta a los más fijoteros Se ven en medio a la sala levantando ese polvero Le gustan los coleadores a las mujeres bonitas, incluso a los bochincheros Porque desde pequeñitos siguen el folclor de anero Y es que donde suena una ropa se me pone grifo el cuero Él ya no me vio nacer y me ha ayudado a crecer abriéndome los tranqueros Me educó desde muchacho entre sabana y garcero Entre tábano y zancudo, entre sequías y aguacero Y hoy el día que soy un hombre completo para un corral y enlazar un cachalero Gracias a mi viejo Willy, a mi padre y buen consejero Y el ejemplo fue mi mamá para ser un caballero Pienso llegar a la meta, así me caigan tormentas Pero no me desespero, pues cargo a mi escapulario y a mi dios de cabrestero Que me dan serenidad pa' ver brillar los luceros Aunque hay unos envidiosos que quieren que mi carrera se enrede en un caramero Yo les voy a decir algo, disculpen si soy grosero En vez de estar criticando, es merecen por ser buenos Remigios y gato caen Que ahora es que se está inspirando la pluma de mi tintero Para dibujar mi llano con mi verso romancero Talento que me dotó mi dios padre verdadero Pa' que alguien lo represente Donde quiera que me encuentre con propios y forasteros Y aquí voy firme y seguro como apuesta de gallero Defendiendo mi folclor con alma, vida y sombrero Caballito no te canses, no te canses caballito Mira que allá está el sendero Tú tienes que acompañarme haciendo de madrinero Yo silbándote un pasaje y usted trochando ligero Y es que teniendo constancia, salud, fe y perseverancia Y el coraje de un guerrero La humildad de un albañil y la astucia de un coplero Llegaremos a pegar este disquito, veguero